por el caso hay dos personas fallecidas una mujer joven de 29 años y un hombre también joven de 25 de acuerdo a los primeros datos el caso se conoció cuando encontraron al hombre sin vida y fueron a dar aviso a su pareja allí se estableció que ella también estaba sin vida las autoridades trabajaron en el lugar ubicado 180 kilómetros al noreste de florida la policía recibió el reporte sobre las 10 30 de este domingo el informe primario daba cuenta de un hombre de 25 años identificado como Jordi Humberto Soria Tremezano fallecido por ahorcamiento en un plantío ubicado en el kilómetro 202 200 de la ruta número 7 además de los trámites de rigor la policía avisó a la familia también fue enterado el padre de la pareja la mujer de 29 años identificada como Gabriela Vanessa Pintos Pellejero cuando fue a la casa él la encontró sin vida en el lugar además había un abundante sangrado aún no se indicó cómo falleció la joven pero los primeros indicios marcan un caso de femicidio ya que tenía un importante golpe en la cabeza tanto fiscalía como policía científica y médico forense trabajaron en el lugar